La vida del bailarín alicantino José Espadero pasará a la gran pantalla gracias al documental dirigido por Vicente Seba y Manuel Sánchez, reconocidos directores documentales. En él se abordará su trayectoria con testimonios de reconocidas personalidades. Se centrará en momentos importantes de su vida como sus inicios como bailarín, su faceta docente, las compañías de danza, sus principales obras y los reconocimientos que ha recibido. Empecé en ello por afición, porque no sé por qué, de niño muy niño. Supo transmitir su adoración por la danza a sus alumnos, dejando un legado con la creación del programa para la docencia del Plan 66, con la que impulsó el reconocimiento de un grado superior de danza. Y continuamente he ido a más, hasta sacar el máximo con mi cátedra, con mi ballet, pero ha sido mi vida, la danza ha sido mi vida. Gran parte de sus alumnos se han convertido en grandes profesionales de la danza, con los que estableció colaboraciones y con los que compartió los escenarios más emblemáticos de todo el país. A sus casi 80 años, Pepe Espadero es capaz de continuar aprendiendo cada día, con esa curiosidad que tiene la gente tocada por la genialidad. El documental se rodará en Alicante, Madrid y Sevilla, y participarán sus principales parejas de baile, así como sus alumnas y compañeros de profesión. Se espera que sea estrenado el 16 de enero en Alicante, y tras ese estreno se presentará en festivales nacionales e internacionales.